No se los haría, soy más en este momento de la vida, que ahora están, pero de golpe no están más. De golpe llamás por teléfono un día y pum, no están más. Te lo digo porque me pasó, porque yo fui a visitar a papi hace muy poco, abrí la puerta y estaba atendido en el living. No te guardes nada, nunca. No te guardes nada, Sebio. Vas a ver a tu papá, decirle que lo querés mucho. Si ves a tu mamá, abrazala fuerte. Hola. Papá, mamá, hola, hola. No, 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 no. Pero tenías que avisar que venía. Pero yo avisé que venía, dije que de la radio venía para acá. Bueno, tocar timbre, golpear la puerta. Toqué el timbre, golpeé la puerta, hice todo. No te escuchamos porque estábamos concentrados en lo que hacíamos. Pero yo no lo quería ver lo que hacían. Pero, ¿qué te pasa? Que tus padres no pueden tener sexo. Sí, pueden tener sexo, pero yo no los quiero ver. Decí la verdad, te damos asco. Sí, me dan asco, muchísimo asco me doy. Ojalá mi edad pueda escoger. Ojalá, eh. Ojalá, pero ojalá que nadie me vea. Ojalá que nadie me vea. Bueno, puede pasar. Ya está listo, hombre. Pero sos un pelotón. No le digas así. No, a vos te lo digo. Te dije que de la radio venía inmediatamente para casa. Por favor. Ay, no me toques, mamá. Bueno, está bien, perdón. ¿Vos sabés que una vez tu madre te vio haciendo lo mismo con Pilar? Basta, papá. Pero vos sos tarado. Ahora no va a tener más confianza en mí. Ya está, me voy. Hacemos de cuenta que no vi nada, listo. Bueno, pero no te vas a quedar a comer. Hice carne al horno con papá. Otro día ven. Deberías alegrarte. Saber que tus padres se aman. Yo jamás en mi vida vi a mi padre haciendo una caricia a mi madre. Y vos fuiste testigo de que nos amamos. Yo hubiera pagado lo que no tenía para ver a mi papá cogiendo con mi mamá. Pero qué decís. No, me quedé mal.